Buenas noches con todos, Kiko, todos somos Ecuador, las palmas. ¡Epa! ¡Ecuador! ¡Epa! No se canse a brotir. Pónganse de río también, pongan alegría, todos somos alegría, todos somos el pueblo negro. Gracias a la gente por la visión que dice esto, yo lo venía. Querido. Bien tenera. ¿Cómo dice? Ya no quiero vivir en ese carcueca, ¿por qué? Porque lo que tenía se llevó el frío. Ya no quiero vivir yo en ese carcueca, ¿por qué lo que tenía se llevó el frío? Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. ¡Jala percusión! ¡KITO! ¡Epa! ¡Fuera, fue, 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 fue! ¡Sí! ¡Aplausos! Te dejo en mi corazón, cargo el anillo, te juro que olvidarte yo no he podido. Ay, te dejo en mi corazón, cargo el anillo, te juro que olvidarte nunca podría. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, yo ya me voy, a la oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, yo ya me voy. Ya me voy, a la oriente a trabajar. Dios los bendiga, muchos éxitos a todos los músicos en Ecuador. Hay que apoyarnos todos como hermanos, para poder tener un país diferente. Quiero que canten el coro conmigo, ecuatorianos. Ya me voy, a la oriente a trabajar. Con fuerza. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, yo ya me voy, a la oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, yo ya me voy. Dios los bendiga. Dios los bendiga. No hay donde trabajar. Al oriente a trabajar. Ay, gracias, Doro ventilar. Dijo. Fatoriano hasta la muerte. Y negro de corazón hasta la muerte. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, a la oriente a trabajar Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, a la oriente a trabajar Ya me voy, yo ya me voy, a la oriente a trabajar Dios los bendiga, gracias, de brasa, la gente que organiza el proyecto Ediciones Dios los bendiga, gracias Gracias